Jaén, historia de una calle, con luz al magro. La Plaza de San Roque está a espaldas de Avenida de Madrid y es punto de encuentro neurálgico de todo el barrio de Belén. El recorrido de esta plaza es corto, pero para nosotros es denso, muy denso, porque sin movernos casi del sitio, nos hemos encontrado a muchas personas del barrio que trabajan voluntariamente para ayudar a muchísima gente, voluntarios y voluntarias que en el comedor de la Iglesia de San Roque pasan buena parte de su tiempo para ayudar a quien lo necesita. Nada más llegar a la plaza, nos hemos encontrado con el presidente de la cofradía de La Borriquilla. A estas alturas del año están metidos en dos campañas, una de recogida de alimentos y otra de recogida de juguetes. ¿Dónde hay que llevarlos? Se pueden traer bien aquí a la parroquia o a través de la asociación de vecinos que está colaborando también con nosotros, también se pueden aportar. Lo que sí, hombre, se hace un poco de hincapié es que el juguete sea nuevo, aunque sea un poco más barato, pero que sea nuevo. Que el niño cuando abra su juguete y le quite el papel, que vea que es un juguete que va en su caja y que va nuevo. Esa ilusión, por lo menos que la tenga ya de principio. Entramos a las dependencias de esta iglesia. Queremos ver esos juguetes que ya han comenzado a llegar. Vemos cajas grandes llenas de ilusión. Si venís el día 5, veréis la fila de, podemos hablar de en torno a 200 niños, los que pueden venir ese domingo, ese día, día 5 por la tarde, a recoger los juguetes. Bueno, y huele a comida. Bajamos las escaleras, nos dirigimos al comedor de esta iglesia. Es la hora de recibir donaciones y hacer la comida para más de 200 personas. Hablamos con la voluntaria responsable de la cocina. ¿A qué se enfrentan hoy? Esta mañana, a la cena de esta noche y a la comida de mañana de las casas, ¿vale? De familias que vienen a por la comida. Está súper organizado, ¿no? Sí, un poquito. No hay más remedio. Son 240 comidas lo que se dan todos los días. ¿Qué van a comer esta noche los transeúntes, los sin techo, los que vienen de fuera? Pues mira, tenemos, para esta noche tenemos alubias y boquerones. Ha sido una donación que han traído ahora mismo. Entonces nos surtimos de las donaciones, claro, aprovechamos todo lo que traen. Han traído verduras, han traído frutas y entonces eso va a ser la cena de esta noche. Se trata de alimentos donados. Esta mañana han entrado productos de mucha calidad. La gente solidaria, ¿qué hay sobre estos fuegos? Estoy haciendo un sofrito de arroz para mañana. Pollo y verduras, las alubias. Mira, aquí estoy haciendo el sofrito para el arroz de mañana, las alubias para esta noche y ahora prepararemos los boquerones también para la noche y nada más. Bueno, nada más y nada menos. Dos inmensas ollas y una inmensa sartén. Las familias vienen a partir de las cuatro y media con su tupper, su bolsa y se les da pues la comida, fruta, verdura, bollería y luego vienen a cenar a las siete. A partir de las siete vienen ya pues los que están en la calle, migrantes, bueno, de todo tipo. Bueno, pues esto es por amor al arte, dicen que este trabajo tiene muchas recompensas. Pues la verdad que sí, yo por lo menos he encontrado mucha paz y mucha tranquilidad que con la vida que llevamos ahora, el estrés y eso, pues estoy divina de la muerte. Y es que a veces nos complicamos la vida. La complicamos demasiado. Hemos vivido una vida muy exigente, muy así, muy a la ligera y ahora queremos también vivir a la ligera y tenemos que estar con los tiempos. ¿Ahora no ha venido otra cosa? Pues otra cosa. ¿Y esta voluntaria que madruga para venir ha preparado su comida en casa? Sí, yo ya lo tengo todo preparado. ¿Y qué ha hecho? Yo hoy he hecho alubias también porque como las vías que la iban a poner aquí también las he hecho en mi casa. ¿Y a qué hora se levanta esta gente voluntaria con cara de madrugadores? Bueno, yo como he trabajado toda la vida, pues me levanto muy temprano, a las siete menos cuarto, seis y media, estoy ya levantada. Salimos del comedor, en la puerta nos encontramos una misionera, acaba de aterrizar de Angola. En África ha estado 14 años. No podemos marcharnos de esta plaza sin preguntarle por qué se fue a Angola. El país estaba en guerra, ¿cómo le ha ido allí? Pues bien, lo que pasa es que fui y estaba el país en guerra. Y pues sufres con el pueblo, ¿no? Porque cuando el pueblo nativo sufre, los que estamos allí, pues sufres, ¿no? Pero el pueblo de Angola es un pueblo, una gente buena y acogedora dentro de su miseria y su pobreza, ¿no? Pero comparten lo poquito que tienen. Esta misionera es una mujer valiente. En Angola ha estado 14 años. Pues he estado 14 años y mi trabajo era en la pastoral y con las familias, ayudar en todo lo que necesitaban, trabajo humano, social, pastoral, todo lo que abarca la parroquia, ¿no? Estar con el pueblo. Estar con el pueblo, que es con quien hay que estar porque la gente lo está pasando muy mal. ¿Pero por qué se fue a Angola? Pues me fui porque tenía el deseo de ayudar más a los hermanos más pobres y más necesitados. Y tenía yo el deseo de ir a misión. Y no sé lo que di al pueblo, a lo mejor mi presencia y mi cariño, pero aprendí también mucho de aquella cultura de Angola. Y una pregunta inevitable, ¿qué aprendió? Pues aprendí a compartir, que a veces somos muy egoístas los europeos, cuanto más tenemos, más queremos. Y ellos, con poquito que tenían, sabían compartir, a pesar de la pobreza y de la miseria, compartían y agradecían. Y eran muy cercanos y muy acogedores. Aprendí de ellos eso. Y última pregunta, ¿por qué se volvió a España? Vine para parar un poquito, porque teníamos una vida muy estresada y la persona también necesita hacer un alto en el camino. Después quise regresar y los superiores me pidieron que me necesitaban aquí en España y estoy aquí. Ahora me encuentro en la parroquia de San Roque, ayudando a este pueblo y a este barrio. Siempre se lo decimos, cuando salimos a la calle de Jaén, lo que hacemos es aprender y sorprendernos con cada experiencia, con cada actitud, con cada gesto de tantas personas que desde el anonimato hacen esfuerzos con grandes recompensas, gracias a toda esa gente. Otra lección más de otro miércoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!